Hola chicos, vamos a jugar al juego de la rayuela. Es muy sencillo de realizar. Os lo enseño a continuación. Cogemos folios, nueve folios en este caso, y en cada folio pongo los números del 1 al 9 y así reconocemos nuestros números. Es recomendable utilizar cualquier adhesivo que tengáis por casa con la ayuda de nuestros papás. Ponemos uno en el principio y otro en el final para que quede bien sujeto y no nos podamos escudir. Para finalizar, nos tumbaremos boca abajo y con cualquier pelota que tengáis por casa, nuestro ayudante nos dará un pequeño masaje por toda la espalda. Espero que hayáis disfrutado. Un besito. Adiós.